Estos siete equipos de colombianos enfrentarán cada día un elemento diferente. Agua, aire, tierra y fuego. Los equipos que pierdan tendrán un nuevo reto en el inframundo. Allí tendrán que superar sus peores miedos o serán eliminados. Reto, cuatro elementos, naturaleza extrema. Estreno este martes, 7 y 30 de la noche, por nuestra tele. ¡Gracias!